¡Mira lo que pedí! ¡Qué buena gente! ¡No hace bueno! ¡Mentira, se va! ¡Buen TikTok! ¡Lo voy a poner otra vez! Es muy bueno fanado esto Yo fingiendo que me gustaba Black Clover para ganar seguidores cuando abrí mi carrera como streamer No te preocupes Ya no tienes junto a todos los videos ¿Sí? ¿Qué? Pero no te quiero sentir que me gustó, ¿sabes? Yo aprovechando que Black Clover se fue a la mierda en la triada oscura para decir lo que siempre me gustó No te quiero sentir que me gustó, ¿sabes? 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 No te quiero sentir que me gustó, ¿sabes?